Brasil. El domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Por un lado, Bolsonaro y el apoyo de Neymar. Por el otro, Lula da Silva y el apoyo del pueblo. Casi nada. Neymar, a pesar de tener un yogo bonito, parece que no actúa bonito, ya que invitó al pueblo brasileño a votar por Bolsonaro mediante una transmisión streaming que inauguró el mismo Bolsonaro. Sí, a votar por Bolsonaro. El mismo que hace campaña con el lema Dios, Patria, Familia y Libertad. Pero que en plena pandemia del COVID le exigía a su pueblo Teniendo en cuenta que hasta ahora son más de 35 millones de casos positivos desde que comenzó esta pandemia. Dani Alves, otra superestrella del fútbol mundial, decide apoyar también a Bolsonaro. Claro. Pero en 2020, el jugador criticó el manejo de la pandemia. Y casualmente esta semana le picó la torta en las redes sociales. Según Neymar, con su reelección y Brasil campeón, todo el mundo será feliz. Pero claro, recuerden que Neymar vive en París y gana 105 mil euros al día. Ya usted sacará sus conclusiones sobre lo que es la felicidad para Neymar. ¿Logrará Brasil deslindarse del lastre que le ha llevado hasta este punto? La duda ofende.